Cajamar, Caja Rural patrocina este programa. Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de Campo y Mar. Hoy les saludamos desde la isla colombina de La Gomera para hablar de nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra pesca, para poner en valor nuestros productos y para dignificar el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador y con ese compromiso que cada semana estamos adquiriendo cada vez más de llevarnos a nuestra mesa siete productos, siete sabores para los siete días de la semana y si son de las siete islas canarias, mucho mejor. Noticias de Campo y Mar Más de seis millones para la comercialización, potenciar la pesca artesanal, control de la polilla guatemalteca. Los mejores productos canarios reciben su reconocimiento y nuestros reportajes. Tegueré y Arbequina cautivó al Comité de Cata. Jóvenes en la viticultura. El mejor gofio canario de trigo barbilla. Cumbres de Abona, modelo de cooperativismo. Tegueré y Arbequina, elaborado por Luis Hernández en Fuerteventura, ha sido elegido mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias en el primer concurso oficial agrocanario 2016. Bajo esta marca su propietario produce aceite de dos variedades de aceituna, la Arbequina y la Picual, que obtiene de los más de 2.000 olivos con los que cuenta su explotación de unos 85.000 metros cuadrados, situada en Tuineje. Cuenta también con su propia almazara para poder controlar la elaboración de su aceite. Este concurso pone en valor la calidad de nuestro aceite virgen extra, que está teniendo un crecimiento importante en cultivo, producción y aceptación por el consumidor como producto gourmet. Oro canario, producto de Gran Canaria, elaborado por Rita Hernández, logró una medalla de oro y también la distinción de mejor imagen y presentación. Oleoteide, producción de la Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona de Telerife, ha sido premiada también con oro y olivo canario, de la fábrica de edificios canarias. Gran Canaria ha recibido un plata. En el setamen, que se celebró en Agüímez el pasado mes de abril, participaron un total de tres aceites de las islas, nueve de Gran Canaria, tres de Forteventura y una de Telerife, que fueron valorados por un panel de cata compuesto por 11 catadores expertos siguiendo el sistema de cata ciega, es decir, sin conocer qué producciones se están juzgando. Esto empezó viniendo a Fuerteventura a ver un familiar, tenía unos cuantos olivos, pocos, dos, tres, y me gustó la idea de las aceitunas, porque a mí las aceitunas me encantan, y vi lo del olivo y digo, coño, olivos en Fuerteventura, pues. Y ahí le regalé 40 olivos, los plantó y ya me interesé en comprar alguna finca que tuviese agua. Entonces cogí a mi suegro y le dije, oye, ¿hay alguna tal? Y entonces, pues efectivamente vimos esta finca concretamente y la he comprado. O sea, compramos, empezamos a plantar olivos, esta variedad que plantamos está en Picuar y Arbequina. Y luego hubieron otras lindes, otras fincas al lado que empezamos a comprar, a comprar. Y de hecho, pues, 85.000 metros tenemos plantados. Yo cuando hay una charla, me gusta mucho el fútbol, me gusta el Madrid, pero si hay una charla de olivos y tengo que ir a Tirajana, voy a Tirajana. Si tengo que ir a Córdoba, voy a Córdoba. Y entre esas charlas siempre está rodeado de gente que sabe. Es verdad que yo de hacer aceite, como que no tenía ni idea. No quiere decir con esto que me las sé todas ahora, pero sí, hemos cogido unos recortes y de hecho, pues tratamos de hacerla cada vez mejor. De hecho, hay tres puntos que no estamos haciendo bien. Yo lo reconozco. En Arbequina, hablando de variedades, en Arbequina hay 1.600 olivos. Luego tenemos hojiblanca, que a mí me encanta el aceite de hojiblanca. Tenemos unos 550, unos 600 olivos. Y luego hasta llegar a 2.500 el resto es picual. Sí es verdad también que hay alguno gordal, hay cornicabra, hay manzanilla, pero son pocos. Pueden ser 10 de este, 20 del otro y 40, por ejemplo, de gordal. Y el resto, pues ya te digo, el fuerte está en Arbequina, picual y hojiblanca. Ahora mismo los olivos más viejos están entre 8 y 10 años. Y están en pleno rendimiento, hay años mejores. Este es un año que es verdad que no es bueno, que es un año que la floración ha venido muy lenta y no sé, hasta ahora está el cuajado empezando ahora a cuajar, pero no, no veo un año bueno. No sé, podemos estar este año sobre 2.000, 2.500 litros de aceite. Tenerife y Gran Canaria tienen una ventaja sobre nosotros en una cosa, en el agua. Pero nosotros teniendo el agua y pudiendo tratar el agua, nosotros tenemos muy buen piso, porque también el olivo necesita tener calor. O sea, tú tienes muchas horas de frío bueno para la floración, pero luego necesita calor y agua. Y nosotros el piso ya sabemos en Fuerteventura como es el tomate, como se da el aloe, una cabra aquí, la leche, a ver si me entiende, eso es un queso y tiene un sabor. ¿Me entiende? Quizás no tenemos cantidad, pero sí tenemos calidad. La Arbequina es un aceite bueno. La Arbequina lo que es muy propicia precisamente es a la oxidación. Hay personas que encabezan, le ponen un 20% por ejemplo de picual y ya en este caso la oxidación la estamos eliminando. Yo soy un poco reacio a mezclar. Entonces yo prefiero hacer por variedades. Normalmente se ha llegado a mezclar hoja y blanca con picual, nunca con Arbequina. ¿Qué se debe de hacer con Arbequina? Mezclar. ¿Por qué? Porque la Arbequina es una variedad muy propicia a la oxidación. También es verdad que va de qué forma la estás conservando. En el caso de nosotros somos maniáticos en el sentido de que tratamos de evitar las oxidaciones, la mantenemos con nitrógeno y de hecho hemos ganado un premio que ya por lógica nosotros no competimos en la misma que las otras personas. ¿Por qué? Porque la aceituna nosotros la hemos recolectado en la segunda quincena de agosto y de hecho en Gran Canaria estaríamos hablando entre diciembre y enero. Entonces cuando la aceite nuestra está decantada viene siendo octubre y cuando la aceite de Gran Canaria la han decantado estaríamos hablando finales de enero o febrero. O sea que hacer un concurso en abril, como le he dicho yo a los señores del ICA, que lo han tenido bien de entenderlo, pero es el primero, entonces pues lo hemos asumido así y de hecho pues mira, lo que es el género en sí es bueno, muy bueno. La mejor aceite de Canaria se ha podido conseguir por la cantidad de cosas que le he explicado anteriormente. O sea, empezamos con el agua, qué tipo de abono gasta, en qué maduración has cogido la aceituna para poder, en qué tiempo ha hecho el aceite después de coger la aceituna, el mantenimiento de la aceituna, perdón del aceite, qué tratamiento has hecho, si la tienes en nitrógeno, si no tiene nitrógeno, si la mantiene a unas temperaturas que no pasen de 22, 23, 24 grados. O sea, influye en un montón de detalles y un montón de cosas. Luego el tema del formato, los formatos nosotros tratamos de ponerlo en cristal oscuro, ¿para qué? Para evitar la luz que mata el producto y siempre que no pasen de temperaturas, eso de 22, 23 grados, que la gente no tengan esto al lado de unas neveras, al lado de sitios que generen calor. Entonces matamos el producto. Este aceite también es curativa, es un aceite que se debe de tomar en ayunas, como hago yo, por ejemplo, todos los días por la mañana, me cojo mi cucharada antes de tomar café, y eso es muy, muy bueno el aceite, porque es un aceite que te limpia, un aceite que esto es natural, te pica, te limpia, te hacen un poco ahí en la garganta, dicen ¡ah!, ¿sabes? Y te limpia ahí, ¿entiendes? Y el aceite, ya te digo, es curativa, es una cosa que, de hecho, la están recomendando, incluso gente terminal le aconsejan que el aceite, por supuesto que no sea filtrada ni nada, sino entre más natural, mejor. O sea, salir de la almazara, es el aceite que debe de tomar. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas ha resuelto la convocatoria de ayudas del programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias, el POSEI, a la comercialización fuera de Canarias de frutas, hortalizas, el sector del tomate, plantas medicinales, flores y plantas vivas, y también a la industria láctea, que supone un total de más de 6.228.000 euros. Una de estas líneas, correspondiente a la campaña 2015, consiste en el abono de una ayuda a los operadores comunitarios que establezcan contratos de campaña con productos del archipiélago, con el propósito de facilitar el acceso de la producción canaria a otros mercados de la Unión Europea y secundariamente fomentar el asociacionismo. Supone más de 4 millones de euros. Además de estos pagos, la Viceconsejería del Sector Primario inició la semana pasada el abono de un total de casi 3 millones y medio de euros en ayudas para el sector vacuno del archipiélago de este plan, de las que se benefician un total de 619 ganaderos de las islas, titulares de instalaciones inscritas en el registro de explotaciones ganaderas de Canarias. El Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, ha manifestado en la inauguración del simposio sobre pesca artesanal europea y vínculos globales, organizado por la Universidad de La Laguna, que tanto las administraciones como los centros de investigación tienen la obligación de proteger y desarrollar la pesca artesanal como forma de generar economía en el entorno rural. Es una pieza clave en el desarrollo de una economía vinculada al medio rural y tenemos que usar para ello todos los instrumentos de los que disponemos, afirmó el Consejero. Los agricultores de la zona de medianías de la Orotaba, en Terrifes, cuyas cosechas de papas estén afectadas por la polilla guatemalteca, recibirán ayudas tanto del Ayuntamiento de este municipio como del Cabildo. Las papas afectadas no se pueden tirar a barrancos ni enterrarlas, porque ello ayuda a expandir más la plaga. El Cabildo de Terrifes se compromete a recoger los tubérculos afectados y trasladarlos al PIR para su inutilización, con una serie de condiciones cuya información la tienen ustedes en las agencias de extensión agraria. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas estudiará la puesta en marcha de medidas destinadas a fomentar el consumo de la leche de vaca de origen local y evitar el posible fraude en producciones que compiten con este producto perjudicando, según anunció el Director General de Ganadería, David de Vera, en una reunión con representantes del sector lácteo de la isla de Terrifes y el Consejero del Cabildo Insular, Jesús Morales. Este pasado jueves fue el día grande de los productores de esta tierra, porque el Gobierno de Canarias hizo entrega de los Premios Agrarios 2016. Lo mejor del aceite, del gofio, del queso y del vino, se dieron cita para recibir sus reconocimientos como mejor producto. Premios que se repartieron prácticamente por todas las islas, pero el mejor aceite estaba en Fuerteventura, el mejor del gofio en Tenerife, el mejor queso en La Palma y el mejor vino en Tenerife. Famosos durante siglos, los vinos canarios han destacado siempre por la singularidad, aroma y sabor que le aportan las variedades, el clima y el paisaje de nuestras islas. Por la orografía y el reducido tamaño de las explotaciones, las prácticas de cultivo y elaboración siguen el mismo proceso de antaño con el apoyo de modernas tecnologías. El esmerado cuidado y la estrecha colaboración entre viticultores y bodegueros han permitido obtener unos caldos de reconocido prestigio gracias a la selección de una uva de calidad y la recuperación de variedades tradicionales. Elige productos locales, contribuirás a la mejora y fortalecimiento de nuestra economía. Es cierto que nuestra agricultura peina canas, que los hombres y mujeres de nuestro campo y nuestra mar, la mayoría están por encima de los 60 años y que clama a gritos un relevo generacional, algo en lo que no pensaron ni padres ni abuelos por aquel consejo que daban a los suyos, hijo, estudia, para que tú no pases los trabajos que yo estoy sufriendo. Pero también es cierto que la agricultura de hoy está más mecanizada, más tecnificada, más profesionalizada y necesita hombres y mujeres preparados, cualificados y que son bastantes los que se están incorporando al campo y a la ganadería. Jóvenes que salen de la universidad o de las escuelas de capacitación agraria, que son los que buscan las empresas y explotaciones agrarias y ganaderas de hoy. Y algunos montan su propia empresa, de trabajo, asesoramiento o incluso ponen en producción nuevas explotaciones o asumen la responsabilidad de trabajar en las explotaciones de la propia familia. El reportaje que les presentamos hoy es un joven viticultor de Hermigua en La Gomera y es un ejemplo de ello, que motiva, que da garantía de futuro, que es una nueva apuesta desde la profesionalidad y el conocimiento por hacer las cosas bien y sacarle rentabilidad al producto que cosecha, a la explotación a la que se dedica. Es presente, hay futuro. Esto es una bodega familiar que la compró mi abuelo en 1950 o así, y de mi abuelo a mi padre y a nosotros. Y entonces es como que tienes, realmente para trabajar aquí te hace falta corazón, porque al final lo queremos, son buenos momentos, las bendimias son familiares y al final tiene esta llena de recuerdos. Entonces es algo que te enamora y bueno, pues que siempre lo hemos tenido desde pequeños y queremos continuarlo. Y luego realmente, ahora mismo, es que le estamos viendo que el vino de La Gomera, que es un producto de calidad, que tenemos una agua maravillosa y que podemos conseguir buenos resultados. Entonces, pues tenemos que apostar y si desde luego no hay continuidad, pues en pocos años la viticultura desaparecería. Entonces es un poco de corazón, de amor por la tierra y por nuestros vinos. En general la viticultura en toda la isla es una viticultura heroica, porque la orografía de la isla es muy abrupta, entonces se cultivan bancales, son bancales muy estrechos, muy pequeños y con mucha pendiente. Entonces es un trabajo muy manual, que no se puede mecanizar prácticamente, entonces es una agricultura muy costosa y totalmente heroica. Son paisajes como pueden haber en cualquier otro, en Ribera Sacra o en muchos sitios de Italia, que son zonas de mucha pendiente y muy difíciles de trabajar. Y en general toda la isla es heroica. Y aquí es todo manual, aquí desde la poda, no se puede hacer pepoda, sino toda la poda es manual, la vendimia evidentemente es manual, que realmente eso tenemos que verlo como una ventaja, porque al final nosotros desde la vendimia estamos ya seleccionando los racimos, estamos eligiendo los racimos que están buenos o que están malos. Entonces es una vendimia muy trabajosa, pero muy respetuosa con la uva. Entonces ya estamos mimando el racimo que llega íntero a la bodega, que al final pues tenemos que verlo, que es muy trabajoso, pero al final tenemos que transformarlo como una ventaja para la bodega. Anteriormente, tanto la zona de donde estamos, que se llama Montoro, como el Palmar o Taguluche, era una zona de mucha viticultura. Era viticultura en secano, todo en terrazas, una viticultura muy heroica y de mucha gente, de mucha mano de obra y bueno, pues se producía, pues yo creo que antes se producía más que todo lo que se produce actualmente en la Gomera, en esta zona y pues se ha abandonado prácticamente todo y ahora mismo pues quedamos nosotros por aquí. Nosotros, el mayor porcentaje es la uva típica de la Gomera, que es la forastera Gomera y que realmente en toda la isla pues el 75% de la producción o el 80% casi es forastera Gomera. Entonces nosotros pues queremos diferenciarnos del resto del mundo pues con esta uva. Bueno, además que es una uva pues muy buena, tiene una buena gradación, tiene un buen pH, una buena acidez y al final pues te permite hacer unos vinos muy equilibrados y muy ricos y totalmente diferenciados de los demás. Pues de los vinos blancos elaborados con forastera Gomera destacaría sobre todo, bueno, podría decir que tiene una nariz muy floral, también tiene unos toques de fruta de hueso, de albaricoque, también unas notas de a veces de manzanilla, a veces de algo tropical y sobre todo lo que destacaría es la acidez que hace unos vinos, pues pueden tener 13, 14 grados y son unos vinos muy estructurados, con muy buena acidez, que son muy muy largos, muy amplios en boca y dan un volumen muy bueno y al final son sabrosos y bastante largos. Para que esto tenga futuro tenemos que pensar que esto tiene que ser una industria, tiene que ser una empresa y tiene que ser económicamente rentable, entonces tenemos que mejorar un poco tanto la producción como el volumen de vino que elaboran las bodegas, porque ahora mismo las bodegas son muy pequeñas, la mayoría procesan menos de 10.000 kilos y realmente eso pues no, pienso que no es una cantidad para que sea económicamente rentable, para que pueda vivir una familia, porque al final pienso que tienen que haber empresas pequeñas y sostenibles en la isla, entonces pienso que hay que llegar a un volumen un poquito mayor para que sea así. Quiero pensar que sí tenemos futuro, tiene futuro la viticultura en la isla y los vinos, desde que se creó la denominación de origen en el 2003, la calidad de los vinos ha ido mejorando notablemente, ya se notan unos vinos que han evolucionado y que son muy buenos y que yo creo que no tenemos que envidiarle a nadie. Hay que seguir trabajando, es una agricultura muy costosa, tenemos una isla, tenemos la doble insularidad, que traer botellas, traer un montón de material, lo que sea, nos resulta costoso exportarlo igual, pero tenemos que querer nuestro producto, luchar por él y creo que sí, que van a ser unos vinos de la Gomera únicos y característicos y tenemos que jugar con eso, tenemos que vender nuestro paisaje, nuestra cultura y nuestros vinos, nuestra gastronomía, va todo muy enlazado con lo que es la isla en general. El mejor rugo fio de Canarias es de trigo antiguo tradicional, barbilla, cultivado en la isla de Tenerife con identificación geográfica protegida y lo elabora la industria setecal bajo la marca Cuanarian, según el comité de cata que tuvo que probar las 88 muestras que se presentaron a esta segunda edición del concurso Agro Canarias 2016. Las grandes medallas de oro recayeron en el gofio gomero a base de trigo, el comestier de trigo y millo de Tenerife y el molino de gofio y mendí, también de la Gomera, que recibieron dos premios, por su producto de siete cereales y de millo de grano local. Fueron también premiadas el molino de gofio de agua de Tenerife, molino de gofio San Pedro de Gran Canaria, el molino de granadilla y el molino de gofio del Sausal. En resumen, Tenerife, La Gomera y Gran Canaria lograron seis premios cada una. Este concurso, que en la modalidad de gofio cumple dos años, se enmarca en la política de fomento de los productos canarios de calidad diferenciada que lleva a cabo el gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, para potenciar la producción, consumo y comercialización de este producto con sello de indicación geográfica protegida, alimento tradicional y referente de identidad de las islas. El mejor gofio de Canarias, Guanarian, es un gofio realizado con trigo del país de la variedad conocida como barbilla, considerada una de las más antiguas y tradicionales del archipiélago. El cultivo de esta variedad se realiza en pequeñas parcelas escalonadas, terrazas, lo que lleva a una producción muy escasa y valorada. La empresa que elabora el mejor gofio de Canarias es Cetecal, pertenece al grupo Arenalia, holding de empresas dedicado al subsector de las harinas y transformados de cereales y cereales para el consumo humano, que hace una apuesta por el producto local desde el cultivo como base del producto transformado. Arenalia es un grupo de empresas que nació en el año 1946 con una fábrica de harina aquí en Santa Cruz de Tenerife y que en el año 2005 realizamos una fusión entre varias empresas, entre varios molinos de harina, fábricas de harina y creamos la empresa Arenalia Canarias SL. A partir de ahí seguimos desarrollando la actividad de harina y aparte también comercializamos productos que complementan al sector de la panadería, pastelería y restauración. Y una de nuestras joyas de la corona es precisamente la empresa, compañía de transformados canarios de alimentación que es Cetecal, que es nuestro molino de gofio y también donde realizamos mezclas de harina preparados para la distribución de supermercados. Fabricamos harina de arepa también, la única fábrica que hay en Europa. Y otra serie de elaboraciones como puede ser también los cereales trusionados para desayunos en base a gofio. El grupo Arenalia apuesta por el gofio porque siempre ha tenido la mentalidad también de proteger la producción local. El gofio es un alimento que está relacionado con nuestra cultura y Arenalia como transformador de cereales y también uno de los mayores importadores de cereales que hay ahora mismo en las islas, también quiso apostar por la recuperación de los cultivos tradicionales de nuestro campo. Y una de las cosas más importantes que hemos conseguido es que los propios agricultores también tienen su semilla seleccionada. La obra importante que están haciendo también los agricultores es que tienen geolocalizadas, tienen perfectamente diferenciadas dónde está la producción en calidad y en cantidad. En Arenalia lo que hacemos es, le ayudamos a los agricultores, colaboramos con ellos. Nosotros lo que hacemos es, le ayudamos a seleccionar su semilla. Antes nos encontrábamos en las primeras campañas con trigo muy mezclado con cebada, con centeno, con otra serie de granos. Ahora ya ellos mismos ya se preocupan de al tener ya la semilla seleccionada que no haya esa contaminación que había anteriormente en los cultivos. Esta colaboración que estamos haciendo de nuestras empresas de Arenalia, de Grupo Arenalia, con los agricultores, siempre se pone sobre la mesa el desarrollo de este proyecto hacia otros cereales. Empezando por el millo, el millo de consumo local, y seguir con otros cereales como podría ser la cebada. Este proyecto ya está suscitando interés en otras islas y el interés es intentar crear una asociación a nivel regional para que otros agricultores del resto de las islas se puedan adherir y puedan trabajar de la misma manera que se está empezando a trabajar aquí en Tenerife con el desarrollo y la recuperación de todas estas semillas antiguas de cereales. Nosotros, desde el acuerdo que se realizó con la Asociación de Cereales de Tenerife, fue un acuerdo de cosecha que nos creamos el compromiso de adquirir en principio el trigo que están cultivando a un precio determinado, lógicamente que le sea muy beneficioso y por lo menos que le produce, le da interés al agricultor para seguir cultivando año a año el trigo y el compromiso es, por nuestra parte, de realizar y proceder a la limpieza, a la selección de las semillas para aportárselas a los agricultores para que puedan sembrar en la siguiente campaña y nosotros comercializarla al resto de consumidores del mercado del gofio. Nosotros aquí desde Harinalia estamos intentando fomentar el consumo del gofio, darle valor a este alimento que es un superalimento porque tenemos un alimento que contiene proteína, contiene grasas, contiene los minerales, contiene los hidratos de carbono, contiene mucha fibra, es un alimento integral y lógicamente esto hay que valorizarlo y sobre todo tenemos que darle el valor que tiene. Tenemos que volver a acostumbrar a nuestros hijos a volver a tomarlo por su valor nutricional, volver otra vez a que el resto de los jóvenes, que es mucho más fácil comprar un cereal de desayuno ordinario que normalmente tiene aportes de azúcares, volver e intentar otra vez a fomentar el consumo del gofio. El gofio de trigo de Tenerife es un gofio que ya con el galardón que hemos recibido en este segundo concurso de gofios de Canarias, pues es un gofio muy suave, un gofio muy aromático, es un gofio en el cual sobre todo el que lo prueba y lo toma le hace, le recuerda a su niñez, a las tradiciones. Siembra futuro. Crea riqueza. ¿Cuál es tu siembra? No es habitual que una cooperativa celebre una asamblea de puertas abiertas no solo para todos los socios, sino al público en general y viticultores invitados. Esto es lo que ha hecho la cooperativa Cumbre de Abona de Arico, en Tenerife, que abrió su asamblea y sus cuentas a todos los que quisieran preguntar, dándose la paradoja que los socios se interesaron más por los proyectos del Cabildo que por la situación de la cooperativa, que no puede ir mejor. Han pagado ya a todos los viticultores la uva, tienen vendido la mayoría del vino, algunas variedades ya están agotadas y anunciaron incrementar el precio por kilo para la próxima temporada. Y una de las grandes apuestas del futuro, seguir potenciando el cultivo del olivo, es trabajar en resurgir el cultivo de la almendra y no descansa el presidente en pedir la autopista del agua. Y como de bien nacido es ser agradecido, se le rindió un homenaje al expresidente del Cabildo, Ricardo Melchor, por su trabajo en la creación de la cooperativa comarcal, siendo consejero de Agricultura, hace unos 25 años. La cooperativa Cumbre de Abona es hoy un referente del cooperativismo en Canarias. Ha cerrado los últimos años con un superávit importante, tiene el vino vendido. En la actualidad manipula 700.000 kilos de uva, pero su objetivo es superar el millón de kilos, porque esa es la demanda, por ello está dispuesto a recibir uva de la zona, bien porque el viticultor se la venda, o bien porque éste se integre como nuevo en la cooperativa. Yo sigo relativamente poco tiempo, porque realmente mi padre es el que haya hecho la labor, una labor de muchos años, de más de 50 años, y entonces yo por circunstancias de la vida, hace cuatro años hacia acá, pues estoy metido ahora más de lleno en lo que es la agricultura y lo que es la viña en sí. Muy contento porque la verdad que tanto Manolo como las demás personas se ve que ha ido llevando en estos cuatro años que vivo tan solo, le he visto una mejoría muy grande, dado que te facilita muchas cosas y te ayuda para poder mejorar tanto en mis vinos, o en mi uva, porque yo bien no lo hago, y en todos los demás, la verdad que muy contento realmente con ellos. En pocos sitios tienes la seguridad de poder trabajar y que te paguen lo que tú realmente trabajas, la verdad que es una forma de valorar tu trabajo, yo creo que es muy importante. Hombre, es un cúmulo de todo, ¿entiendes? Yo creo que tanto Pedro, que es el más trato que yo tengo con él, que es en el enólogo, la verdad que es una persona encantadora, te ayuda siempre que puedes, va a pie de campo, la hora de cobrar, pues nunca hemos tenido ningún problema, y todo en general se va valorando bastante bien, ¿entiendes? Yo estoy muy contento con ellos y espero que yo también con nosotros, que dentro de nuestro granito de arena que ponemos, pues estemos todos contentos. Tenemos un proyecto de hacer porque hemos tenido una, con esto de la sequía y tal, se nos han secado unas parras ahí, estamos a ver si podemos sembrar para poder ir mejorando nuestra finca, aprovechar el terreno que tenemos para, que lo tenemos baldío, pues tenerlo aunque sea cultivado para ver si está. Yo era encargado agrícola de la finca que yo poseo hoy, ¿no? La finca es mía hoy, pero era de la dueña donde yo trabajaba, y entonces yo intenté irme a Venezuela, y me dijo, si no te vas, te vendo la finca. Y entonces la compré, no la compré de contado, sino a plazo, oye, me costó más, cargaba arena por la noche en camiones, iba a la traiña por la noche, trabajaba por el día, y así le pude ir pagando en lo que me la valoró, ¿no? Pero hay que darle tela, ¿eh? Pues la viña la empecé a sembrar, siendo la finca de ella, empecé yo. Luego después, ella me propuso, cuando yo me iré a Venezuela, que me la vendía si no me iba. Y entonces, yo empecé, tenía como 4.000 matas, más o menos, 400 matas, y ahora tengo 9.000 matas de viña. Sí, pero es que han venido las cosas muy mal, porque el verano ya es invierno, y el invierno es verano. Se descontrola todo, las plantas se descontrolan. Usted tiene que ver que tiene, por ejemplo, 10 podas, 4 brotan, y las demás se quedan moñaditas, ¿no? Y eso se nota mucho, según la zona, porque la que se riega tiene un poquito más de fuerza, y prospera, pero la otra se queda, es sin nacer la barra, pero se queda moñadita, quieta. No tiene fuerza. Esto es un encanto. Empezando por el presidente, y luego el etnólogo y todos los empleados, ¿no? Para nosotros llevamos aquí 4 años, y ojalá y lo hubiéramos conocido, hubiéramos venido hace 20. Para mí es un gran honor, y creo que además que se debe a la generosidad del presidente, de la Junta Rectora y de los cooperativistas. La gran labor la hizo precisamente los miembros de la cooperativa con su presidente al frente. La valentía que han tenido durante todo el tiempo son personas acostumbradas a luchar contra la adversidad, como ocurre aquí, que son zonas áridas o zonas secas, y ya desde generaciones se están luchando por ellas. Y lo que existe hoy en día es cumbres de abonas. ¿Y por qué? ¿Por el dinero en capas de las administraciones? No, por la fortaleza y la lucha de sus agricultores y de sus cooperativistas. Y como tú muy bien dices en tus programas, la forma de agradecerlo es consumiendo los productos de esta tierra, que es donde está encerrado, en cada botella de vino de aquí, como en las botellas de vino del resto de la isla de Tenerife, se nota el sacrificio del agricultor, el esfuerzo, en muchos casos, de generaciones enteras, con sus variedades, con su tierra, etc., y con el clima nuestro, y eso es único. Les saludamos desde Canarias Radio La Autonómica. Cada día, de lunes a viernes, estamos aquí desde las 6 de la mañana para poner en valor nuestra tierra, sus productos y su gente. Para dignificar, el noble oficio es ser agricultor, ganadero o pescador. Y explicarles, con nuestros propios agricultores, la garantía que tiene consumir productos de nuestra tierra. Porque son naturales, son frescos, son cercanos, generan riqueza, crean empleo, conservan el paisaje, potencian el agroturismo y hacen que nuestra isla sea más sostenible. Ya lo saben, queremos invitarles a que cada mañana nos acompañe aquí, en Canarias Radio La Autonómica, desde las 6 de la mañana. Canarios de campo y mar. Tiempo y lunas Estamos en luna de cuarto menguante, que nos ha traído calores durante varios días. La luna nueva nos llegará el 4 de julio, que nos traerá vientos suaves, dejándonos tiempos despejados, claros y de calor. La luna de cuarto creciente entrará el 12 de julio, donde van a continuar los calores y es posible alguna borrasca. Hasta la luna llena, que llegará el 19 de julio. Los calores volverán de nuevo con la luna de cuarto menguante el 26 de julio. Cuando un agricultor siembra papa de Tenerife, todo un mundo empieza a girar. Un mundo de productos frescos, comprometidos con el medio ambiente, con el empleo y nuestra sociedad. Consume papas de Tenerife. Haz girar tu mundo. El refrán, julio normal, seca el manantial. Siembra futuro. Crea riqueza. Hemos llegado al final de nuestro tiempo, donde queremos poner en valor nuestra tierra, los productos y su gente. Y hoy nos queremos despedir desde la isla de La Gomera, con la Torre del Conte a nuestras espaldas, poniendo en valor los productos colombinos, pero también los de Lanzalote, los de Fuerteventura, los de Gran Canaria, los de Tenerife, los del Hierro y los de La Palma. Al darle las gracias por la atención prestada, queremos comprometernos con ustedes a que esto es más que un reconocimiento, que un aplauso, que una felicitación o que una palmadita en la espalda. Consumir el producto local, consumir el producto de aquí, genera riqueza, genera bienestar, cuidamos del paisaje, hacemos una isla más sostenible y sobre todo, tenemos la garantía de que es un producto natural, que es cercano, que es fresco, que tiene sabor, que es nutritivo, que es saludable y por supuesto, que genera riqueza en el medio rural. Al darle las gracias por la atención prestada, les invitamos a que dentro de siete días, estén de nuevo con nosotros, consumiendo siete productos, siete sabores, para los siete días de la semana de las siete Islas Canarias. ¡Gracias! 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 ¿Lo cogiste o no? ¿Lo cogiste o no? Cajamar Cajarrural ha patrocinado este programa.